¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. En este video les voy a enseñar a personalizar sus lápices para que tengan útiles bonitos y originales. Vas a necesitar lápices, los que tú prefieras, para pintarlos. Pinceles, de preferencia delgaditos, para los detalles. Pinturas acrílicas, de los colores que tú prefieras, para tus diseños. Mis transparentes, para que protejas el diseño. Y una goma, que te servirá como soporte, para que pintes tus lápices con más facilidad. Antes de que comiences a pintar, encaja tu lápiz en la goma, para utilizarla como soporte. Ahora pinta tus lápices con el color base. Y déjalo secar muy bien entre capa y capa. Para esta primera opción vas a hacer lo siguiente. Con diferentes pinturas de los colores que tú elijas, vas a hacer una especie de puntitos alargados, simulando que son chispitas de colores. Píntalos por todo el lápiz. Repite el procedimiento con los demás colores. Para que quede como a ti te guste, deja que se seque perfectamente. Ahora dale una capa de barniz transparente para proteger tu diseño. Para esta segunda opción vas a hacer lo siguiente. De preferencia, el fondo debe de ser de un color clarito. En este caso yo elegí blanco. Vas a poner puntitos o manchitas desiguales por todo el lápiz. Puedes hacerlo de un solo color o de varios colores. Tu lápiz debe de verse más o menos así. Ahora para darle el efecto del leopardo con tu pintura acrílica negra, vas a rodear las manchitas como se muestra en el video. Pite el mismo procedimiento con todas las manchitas y tu lápiz se debe de ver de la siguiente manera. No olvides proteger tu diseño con el barniz transparente. Para esta opción que está muy bonita, vas a hacer lo siguiente. El color base debe de ser de un color clarito. Ahora lo que tienes que hacer es hacer puntitos desiguales, pero que sean mucho más grandes que los anteriores. Haz lo mismo por todo tu lápiz. Ahora con pintura acrílica verde, vas a dibujar las hojitas haciendo unos puntitos un poquito alargados para darle la forma de flor. Después de dejar secar un ratito con pintura acrílica de un color un poco más claro, vas a dibujar un puntito en el centro de la manchita para darle forma de flor. ¡Y ya está! No te olvides de darle una capa de brillo transparente para conservar el diseño. Espero que el video te haya gustado mucho y que te sea muy útil. Ya sabes que me ayudas demasiado si le das like, te suscribes y lo compartes con todos todos tus amigos. No te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, las cuales las voy a dejar al final del video o aquí abajo en la descripción. Déjame en los comentarios cuál diseño te gustaría más y cuál te animarías a hacer. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!